Están parados detrás de la ventana, donde vas con paquetes y listas, tan deprisa te veo correr, caigo siempre, acompañada por el rumor, cada vez más lejano del pozo de agua, el reencuentro de lo que alguna vez amamos, el olor de tu cuerpo es lo único válido. En las azoteas penden sábanas negras y se escucha el grasnar. Mujer turca, quisiera mostrarte mis armarios, mis flores de papel, mis cartas, pues quizás la vuelta a Buenos Aires. En principio era el gesto, extender los brazos y acariciarse en la música de cámara, de los collages colgando de las paredes. En la puerta cerrada hay un personaje de cuento, de larga barba y mirada fiera. Por la ventana toñal, los límites del papel potencian el significado de un niño que corre por el jardín.